Como cada 30 de mayo es Día Internacional del Lobo Marino y hoy te voy a platicar algunas cosas sobre los lobos o leones marinos que tal vez no conocías. Le llamamos lobo marino a mamíferos que se han adaptado para sobrevivir en el océano, pero todos evolucionaron de un ancestro común que era terrestre y tenía una forma similar a la de un oso. De hecho, en algunos lugares hay especies a las que se les conoce como oso marino. Los lobos marinos no son focas. Se pueden diferenciar porque los lobos marinos tienen orejas y pueden caminar sobre cuatro patas o incluso correr si lo necesitan. Mientras que las focas no pueden levantar su cuerpo y se tienen que arrastrar cuando están en tierra firme. Todas las especies de lobo marino son carnívoras, alimentándose de peces, crustáceos y moluscos como uno de sus favoritos, el calamar. Como muchos otros mamíferos marinos, estos animales pueden encontrar varias amenazas en su hábitat, como la colisión con embarcaciones, la presencia de contaminantes o la caza ilegal. Pero también se ha demostrado que los esfuerzos de conservación pueden ayudar a que sus poblaciones aumenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!